¡Leonero y Cuadrado! Yo te miro que a veces lo andas jugando, amor ¿Al menos 25 chup chups? ¿Aplicará comértelos? Y no, yo agarro lo otro ¡No! ¿Por qué no agarraste el que huela? ¿Por qué me lo dan aquí? Pero es que este Yoshi Yo me acuerdo De que la usa balas de fuego, creo Esto es demasiado difícil ¿Y las monedas? ¡Es demasiado difícil agarrar las monedas Y matar chup chups! ¡Ah, mira! Así está más fácil Van 11 de 25 Lo mandan al principio Intenta agarrar las monedas, ahorita te recargas hacia la izquierda A la izquierda Déjale picada a la ¡Tírale el lumbre! ¡La moneda! ¡Tírale! Y no le tiraste al verde ¡La moneda! ¡Gírale! ¡Gírale y mátalos! ¡Gírale y mata a esos tres! ¡No hombre! ¡Kevin te falta barrio, eh! ¡Gírale y mátalos! ¡No se puede! ¡Y el Yoshi allí! ¿Por qué no lo agarraste? ¡No pude! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Rápido! ¡111! ¿Cómo que 111 segundos? Intenta agarrar la moneda Intenta agarrar la moneda ¡Ahí agarraste las dos monedas de ahí, va! ¡Sí! ¡Tírale! ¡Híjale! ¡Muérdate! ¡Gírale! ¡Es más fácil! ¡Ya falseaste, Kevin! ¡Pues es que por qué salta tan lento! ¡No se puede hasta matar al menos 25, solo faltan 2! ¡76 segundos y lo logro! ¡Es épico, eh! Pero al final me lo dejas a mí porque es mi nivel ¡Uno! ¡Dale! ¡Dos! ¡Corre! ¡No! ¡No le piques, papá! ¡Uh, qué fácil estaba! ¡Toma! ¡5! ¡10! ¡5, 4! ¡Mientras más alto suma moneda! ¿Qué haces? ¡Pues no parece! Hubieras agarrado 10 cacharpa pesos Y ya tenemos... Porque ocupamos dejar construyendo lo otro Y en lo que dejamos de jugar ellos construyen Mira, ya terminaron Proeza ¡Fuck! ¡Hala, este! Costó bien caro ese, está más chiquito que lo de abajo Saltos elásticos Creo que sé de qué se trata ¿De qué se trata? Creo A ver Es de tipo 2 por Mario 3D World También puede que sea del deluxe ¡Ay, no! Sí, es del deluxe Papá ¡Ay, ya vi por qué están esos! Entonces, si se va a saltar en eso Entonces, si se va a saltar en eso A ver, si te mueres, te va a un sopapote Así, despacito, así, mira ¡Mira la peach en nieve! Sí ¡Vamos, vamos! A ver, a ver, a ver ¡Ay, qué zafero! No tienes que gritar como loco Pero es que me asusto ¿Este qué hace? ¿No era un poder que te daban? No Sí Era un casco para los picos Esos que están cayendo ¡La moneda, la moneda! No, no me arriesgo ¡La moneda! ¿Qué? ¡No me arriesgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No grites, loco! Él me pegó un puñetazo O sea, tú perdiste Él no perdió Tú te lo mereces por lucer ¿Verdad, Axel? Sí Pero sí le repito A mí ya no mataron ¡El casco! ¿Eh? No me lo puse No, porque le caíste por arriba Se lo hubiera caído por abajo Y sí ¡Se murió! ¡Se murió papá, Axel! ¿Por qué? Adiós, monedita ¿Es lo que quería hacer hace rato? ¡Papá! ¡Faltas! ¡Ay, papá! ¡Coeas! ¡Coeas! ¿Qué haces, Mario? ¡Vas a vomitar! ¡Uy! ¡Se me ha caído un perro! ¡Oye! ¡Ya estuviera vacareando Allí vamos al castillo ¡Faltas! ¡Faltas! ¡Axel! ¡Uy! ¡Qué asco si la hago así! ¡Es que el Mario se revese! ¡Se revolvió al estómago! Vas Kevin, que te diviertas Vigotudo Buses tirados al móvil Espera Ándale, ya dijo Creo que sé que hay que hacer Tienes que pecarle ahí donde dice on y off Ahora me regreso acá Tipo Red Ball Donde se volteaba la Gravity Ah, pues sí, cierto A ver Te metes a la tubería En teoría ya no pueden pasar Ajá, pero tienes que ponerle ahí Ok Cuidado porque llegan hasta abajo Ahora, ahora Hasta abajo ¿Me regresas acá? Yo me imagino que no te viste metido Pero bueno Sí me hubieron metido Bueno, llegué muy lejos Llegaste muy lejos Sí Chécate Hace más que tú Pues yo no lo he jugado Por eso El otro día andaba haciendo el techo de la casa Me siento mentiroso Eso no se puede hacer Solo se puede hacer con edición Chécale que califica Qué calidad de jugador No Papá Papá Si te veas que ahí decía on Pues si me volteo Dice no Ahora sí Ahora me tengo que meter Prácticamente Me da cosa que si me meto Voy a salir volando para la luna Voy para la luna Mira Te dije No era irme para allá Tenía que irme derecho Por eso Yo pensé que había algo ahí arriba Y si había El infinito Al infinito Y vamos allá No es el bichini Niños Chicos Ustedes que prefieren Pan integral O donas Yo prefiero Pan del colimán Donas Donas ¿Quién quite Y se nos pegue una pieza Conmemorativa De Dragon Ball? Ah Entonces sí Pan del colimán Sí Pan del colimán Ok No Prima tienes que ir a prender el otro Ah no Sí Sí Estás bien Cuidado con el salto Cuidado con el salto ¿Qué? ¿Te enchilaste? No Cuidado Me asusté Ok No te vayas a ir al infinito Al infinito No le pegues ¿Por qué no? Pues tienes que pasar para el otro lado ¿Cómo puede pasar? ¿Y cómo se cruza de un lado al otro? Ah sí 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 Pensé que hiciera voltear la gravedad Agarra las monedas Me caigó Flip Recuerda que ahorita las monedas son importantísimas Ahí ¿Cuál es la moneda? Abajo Se metió cabeza Ni las torturas niñas se vieron Cuidado 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 Oye Oye Te comiste el calzón de una moneda A ver si nuestros amiguitos le entienden por qué te comiste el calzón ¿Otra vez? ¿Otra vez? Cuidado Cuidado Corre Run Run Mira ahí está un dinosaurio Pega Si le pegas no pasa Pega Pega No Te mató Le piqué salta Le piqué salta Ahí está De menos porque he perdido dos veces Para ser Salud Hola ¿La cansas papá? ¿Oye? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo eso es posible? ¿Qué te busas? Esa es tía Esa es tía Y es Esa es tía Papá ¡Mande! ¡Venga! Me está llamando a mamá Plim, 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 plim Plim, 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 plim ¿Qué? Que no hay conos rellenos esos que te gustan No pasa nada Que no pasa nada dice Concha o mazorca Concha No, ¿por qué me pegue ahora? ¿No debes de andar boletilla? Ah, no, a ver Súbete Métete Métete Ahí vienes El cucuy te va a comer Cucuy Ahora no me puedes A lo amarillo Ándale La monedona No Bueno, a lo infinito y más allá Bien, bueno, pues métete el tubo Le vas a pegar tan fuerte a lo amarillo Que te vas a ir hacia abajo, mira ¿Qué? No agarraste Es que te tenías que meter así Y regresarte ¿Qué es esto? La caramba ¿Qué dices? No Te atoraste ¿Por qué? A ver, dale Ah, no Ahí están Hay más escondidos Sí, porque tiene que haber algo para que puedas subir Y me caigo ¿Por qué este juego es tan malo conmigo? Cuidado Cuidado ¿Y las monedas qué? Yo me quedo aquí, dije No, agarraste los 10 Espérate ¡Qué plomo, chicos! Yo lo pasé Pero no, eran 40 pichurrientos, pesillos 42 Más la recompensa Como 100 A ver, si ya podemos comprar ahí Que se pongan a trabajar los tops Nos despedimos Si no, jugamos a otro nivel Este, tenemos una de esas opciones Oh, mira No alcanza para más ¡El de 500! ¡Sesenta y cuatro pesillos! ¡Ve, este es el de 500! Para que nos quedara más dinero, ¿verdad? Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy De Super Mario Maker Si les ha gustado el video de hoy No olviden Suscríbete Papá, tú Mira Aquí en todo un morado Sí Papá, tú Darnos muchos, muchos, muchos ¡Las! Recuerden que subimos videos Todos los Lunes, martes y viernes ¿Eh? Lunes, martes y viernes Todos los martes y jueves A las 8 de la mañana Jueves y martes y viernes Hora de Tijuana ¡Hora de México! Y despídense, cuchurrumines ¡Adiós, martes y viernes! ¡Chayito! ¡Chayito! ¡No! 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 ¡Gracias!